El casa rural Jesús Coa se encuentra a 3 kilómetros de Sumaya, en la costa vasca, junto a la autovía del Cantábrico E70. Este hotel de gestión familiar ofrece un gimnasio, un jardín grande y conexión wifi gratuita. El Jesús Coa presenta una bonita decoración rústica con paredes de piedra, vigas de madera y grandes chimeneas. Todas las habitaciones tienen calefacción, baño privado y televisión. El Jesús Coa Casa Rural cuenta con un pequeño restaurante donde cada mañana se sirve un desayuno buffet. Previa reserva, también prepara cenas elaboradas con productos orgánicos de su propia cosecha. En el establecimiento hay animales y una zona de juegos infantil en el jardín. También encontrará una zona de barbacoa. Si lo desea, podrá ayudar en las tareas agrícolas. Dispone de aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Deja tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com